bienvenidos a mi canal de Lidia Monagua y bueno el día de hoy les traigo lo que es una compra que hice vía internet en la página de firmo y bueno me llegó por UPS el paquete viene pues bien al menos los lentes vinieron muy bien sin ningún problema y bueno se los voy a mostrar aquí vienen los dos por lo que se siente y bueno estos lentes yo los compré tiempo atrás y la verdad que los he estado utilizando y me gustó nada más que había tardado un poquito en subir el vídeo del desempaque del mismo de estos productos y bueno como vienen empaquetados qué es lo que trae la bolsa bueno trae dos bolsas sencillas que son de bolsillo que son estas dos dentro de ésta trae lo que es una herramienta depende de los lentes que compres pues tienen partes extras para reparar tú mismo lo que es el daño que puedan traer en este caso pues son dos broches que van lo que es hace soporte en la nariz y uno de estos como se llaman herramientas para atornillar o desatornillar lo que son los tornillos valga la redundancia y bueno la caja que es rígida y aquí vienen los lentes con una telita para limpiarlos y bueno estos son los que utilizo para la computadora bueno a veces me salgo con ellos pero son los que utilizo me gustaron este tamaño perfecto para mí ya que necesito de ver muy bien bueno estos me encantaron y me gustaron la lo interesante de esta página que puede subir la prescripción de tus o la graduación de tus lentes y te mandan los lentes ya con la graduación perfectamente bien estos son de sol son para la luz solar obviamente pero los míos vienen graduados así que bueno estos son a mí me gustaron vienen con algunos detalles lo mejor de esta página que puedes agregarle este anti reflejante algún anti scratch o que se raspen y bueno el costo es súper económico a mí la verdad en estos dos lentes yo me gasté aproximadamente como 50 dólares más el envío que fue exprés que por eso pagas como 12 dólares pero todo depende del día y el momento en que tú lo compras porque hay ofertas y bueno yo compré el de 2x1 espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia pueden dejármela aquí debajo de un en este vídeo con un comentario o también pueden visitar mi blog que se los voy a dejar aquí que es lidia suny red blogspot y pues en más nos vemos en el próximo vídeo que la pasen bien hasta la próxima papá